Ya se acabaron las vacaciones, como quien dice, ya tengo ya tres semanas ya que entrené, ya comencé a correr y cosas así, sin soltar brazos, pero ya tengo ya tres semanas que comencé como que la rutina ya normal que uno hace antes de la temporada y, ¿sabes? Tratando de dar lo mejor de sí, investigando a Kiko Gerardo, por el mismo propósito, pero con cuestiones diferentes, trabajando fuerte los dos para cuando lo consigamos allá, ver quién saca el mejor provecho de lo que ha entrenado, pero ayudándose uno con otro. Bueno, yo pienso que la experiencia, cuando jugué en el 2009, sabes, de la ansia, de jugar aquí en Venezuela, de que te viva tu familia, y ahora era más que todo, o sea, tratar de hacer lo que tenía que hacer, pues, venía una lesión del año pasado y, o sea, los Rockies me dijeron que, o sea, que tratar de seguir fortaleciendo mi brazo, de lanzar recta y, o sea, de agarrar ese roce con el juego, o sea, que perdí durante tres meses, pues, y eso fue lo que vine a hacer, pues, tratar de disfrutar el juego, de hacer lo que yo sé hacer. Y, bueno, la verdad es que, sabes, me sentí muy bien y gracias a Dios todo salió como se esperaba y aquí estábamos entregando para tener una buena temporada este año. ¿Cuáles serían entonces las claves, puntos claves para el año que viene con Colorado? Este, la salud, primeramente. Yo siempre he dicho que la salud es lo importante y, bueno, ya la, este, la dedicación que tú le pongas y que, que, y que todas las cosas que tú, o sea, por lo que estás trabajando, todo ser de sus frutos, pues, y la verdad es que me, me, me estoy esforzando mucho y tratando de hacer todo lo que tengo que hacer para, o sea, para tener una buena temporada y que, o sea, pueda lanzar esos 200 innings que todo pitch abrigo quiere lanzar en una temporada, pues, y la verdad es que estoy tratando de trabajar fuerte para lograr eso. La oportunidad que tú puedes tener de estar en el Clásico Mundial, ¿cómo está eso? ¿Todavía Colorado está con sus, con sus restricciones o hay esa posibilidad? Bueno, la verdad que, o sea, este, la verdad que se hay un poco de restricciones, no, yo, yo creo que no quieren que vaya, pero la verdad estoy 100% dispuesto ahí, este, como tengo muchas ganas de ir y, o sea, representar a mi país, porque cualquiera, cualquiera quisiera, puede ser la camisa de Venezuela y representarla, pues, este, pero, o sea, son un poquito de cosas que escapan de mis manos y que, este, no sé, o sea, digo, pienso yo que el comité de Venezuela es el que tiene que, ¿sabes? meter un poco la mano por uno y tratar de, ¿sabes? conseguir ese premiso para poder pichar, este, en el Clásico, ¿no? Este, ya si, si ya no pueden hacer nada, o sea, ya no es cuestión mía, pero, este, la verdad que sí tengo muchas, muchas ganas de ir y estoy dispuesto 100% a ayudar al equipo.